Nos toca hablar de la escasez de GNC que se está llevando a cabo en todo el país. Sin embargo, la preocupación se genera aquí en Mendoza, pero es en todo el país, porque, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe son las que actualmente, y Buenos Aires, las que están teniendo la mayor problemática. En lo que respecta a Mendoza, aquellas estaciones que pagan una provisión interrumpible, es decir, que el servicio puede ser interrumpido, son aquellas estaciones que ofrecen, que tienen ese plan, que el servicio se les puede interrumpir, son las que se encuentran sufriendo problemas de escasez de gas, que representan el 20% de las estaciones de la provincia. Con respecto al otro 80% de las estaciones de nuestra provincia, según lo que aseguran desde ECOGAS Córdoba, aseguran que en ECOGAS Cuyo, todas las estaciones que ofrecen el servicio firme, no interrumpible, es decir, el que no se interrumpe, el servicio que siempre está activo, no debería cortar el suministro en las próximas horas, como sí está pasando en el otro por ciento. Vos sabés que esta mañana corrió fuerte el rumor, principalmente por lo que pasaba en Córdoba, en provincia de Santa Fe, y algunos medios dadaban de un posible corte masivo en algunas provincias de la Argentina, y esto sumaba a la provincia de Mendoza. Por eso hubo, durante gran parte de la mañana, cuando comenzaste a tratar el tema, acerca de las 8 hasta ahora, muchas idas y vueltas y distintos testimonios, ¿o no? Así es, muchas idas y vueltas, muchos testimonios, en los que declaraban que se podría cortar el suministro total de gas en toda la provincia y en todo el país, sin embargo aseguran que esto no debería ser así y en las próximas horas debería solucionarse. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay escasez de gas en el país? Bueno, hay varias razones, pero las dos razones fundamentales son un frío, un frío en esta temporada del año, en mayo, que no era esperado exactamente, altas temperaturas, que han provocado que el gobierno decida cortar el suministro en diferentes estaciones de servicio para así priorizar a, por ejemplo, los hogares, los hospitales, las escuelas, dando la prioridad a ese sector y no a otro tipo de sectores como son algunas industrias, automóviles, etc. Y otra de las razones es aquel barco que tanto se habló, se pidió a la empresa Nargas, pidió justamente combustible de GNL, de gas natural licuado, pidió esto. Ese barco debería llegar el viernes, debería haber llegado el viernes, no llegó, un problema de pago supuestamente, y lo que declara Manuel Adorni es que ese barco llegó el día de hoy y eso podría solucionar el problema que se está viendo ahora de la falta de gas en todo el país. Si quieren, escuchamos a lo que declaró Manuel Adorni, que trajo calma ante esta situación. Efectivamente hubo un problema con la carta de crédito, el viernes nosotros emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa de la carta de crédito, tema que obviamente se terminó solucionando y por eso hoy a las 9 de la mañana comenzó la descarga del combustible, del gas. Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y además el consumo, la demanda se incrementó cerca de un 55%. Para hoy a la noche, veremos después con precisión cuándo, pero para las primeras horas de la noche de hoy efectivamente esto va a estar regularizado en todas las direcciones. Bueno, habrá que ver lo que dice Adorni, Juan, si llega a todas las provincias, no solamente Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, sino también lo que es Rosario, Santa Fe, Córdoba, y que no pase nada en el resto del país. Gracias por ver el video.